El de hoy es un hidratante para el cuerpo, pero también le tengo el sauco para la tos. Existen varias plantas medicinales para aliviar la tos. Hoy utilizaremos el sauco. Lo que deben hacer es en medio litro de leche agregan varias flores de sauco y las ponen a hervir. Dejan reposar un poco, toman tibias de infusión todas las mañanas y las noches. Este es un tip eficaz para aliviar la enfermedad o la molestia. Si quieren pueden agregarle una cucharadita de miel para endulzar la infusión de manera natural.